Miles de personas, adultos, niños y jóvenes visitaron las instalaciones de la ciudad de Belén ubicado en el Parque Luis Alfonso Velásquez en Managua, que recrea la vida de aquella comunidad israelita en tiempos del nacimiento de Jesucristo hace más de 2000 años. Mientras algunos admiraban toda aquella recreación cuya construcción fue orientada por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, las familias también admiraban a muchachos y muchachas de la juventud sandinista que vestidos de ángeles y pastores completaban el cuadro de la vida que se desarrollaba en Israel en el tiempo de Jesús. En la aldea construida con el nombre de Belén se paseaban no solo familias de Managua, sino de otros departamentos e incluso de sitios como Peñas Blancas en la frontera sur.